Eres un conchudo ¿Qué mierda fue acá? ¿Qué calidad de mierda, hijo de perra? Al menos baja bien buena calidad Si vamos a colaborar en un stream Ir a la playa Él prende, luego yo prendo Y me dice que yo tengo que darle mi plata a él Porque yo gano más Me dice, sí, gordo, pero tú sacas más Y yo tengo que darle mi plata, dice, güey O sea, yo le digo Y me dice, gordo, pues yo tengo que sacar un culo de plata Mínimo 600, 700 Y yo le digo, hermano, no es mi culpa que tu programa No te pague igual que el mío O sea, no somos iguales, hermano Ah, no tiene el programa, o tiene el programa, ¿no? Mano, él recién está volviendo a streamear No podemos ganar igual O sea, que él quiera ganar igual Claro No significa que vamos a ganar igual Ya, chicos, entonces Así es, gentita Eso les explico Entonces, por eso, pues Entonces, yo Yo me acuerdo que estuve ganando Me acuerdo 20 dólares la hora, güey Y no solo eso ¿Se acuerdan cuando tuve el accidente del Dota? Con Quinteka Yo llegué a una media de 6.000 espectador Por durante 44 horas Y ganaba 20 cocos la hora No importaba, güey, ¿cuántas vistas tenía? Y ya, pues Esa es la razón por la cual, bueno Quinteka dice eso, ¿no? Ojo Yo creo que lo que hace Ojo No justifico Para mí Lo que Lo que dice Punkis Puta Yo pienso que realmente quizás puede ser Puede Yo creo que De repente Quinteka debería darle algo a Punkis Y a la gente que pasa la voz, ¿no? Porque al final Pero Es que Papi Es que todo No, mejor no digo ni mierda Bye Hay que ver, hay que ver La verdad O sea, la verdad no me gusta, mano ¿Me entienden? Chata no es así Dronsha no es así Mazoco nunca lo fue así La beba no Ni uno de mis amigos piensa como él En el tema del dinero Nadie ¿Me entienden? Nadie piensa en él Nadie te pide plan Mano, ¿en qué cabeza? O sea Ahí me dejo mucho pensando esto ¿En qué cabeza? Ya chicos No se escucha ni Mano Este video ¿Quién es? Oh hermano Yo voy a bañar Voy a mandar a este hijo de perra Que sube este video, hermano Que estúpido de mierda, huevo De verdad Oh, dibujito sin taita Eres un animal, brother, hermano O sea Huevón Si vas a subir un video Al menos ponle volumen Concha tu madre Y el mismo huevón sube seguro Puta madre ¿No hay un huevón que haya subido eso? Quiero ver El mismo pata Mano, su volumen es muy bajo Y aparte de eso No he puesto a él A buena calidad Ya chicos Yo voy a decir mi forma de pensar Y yo A lo mejor no digo nada Aplausos si quieres que hable Que diga lo que pienso Patricio si no Te diga el pinche mi opinión O sea, la verdad no me... Me entiendo Chata no es así Roncha no es así Mazoco nunca lo fue así La beba no Ni uno de mis amigos Piensa como él En el tema del dinero Nadie ¿Me entiendes? Nadie piensa en él Nadie te pide plata Mano, en ti cabeza O sea Ahí me deja mucho pensando esto En ti cabeza Si vamos a colaborar un stream Ir a la playa Él prende Luego yo prendo Y me dice que yo tengo que darle mi plata Mano, y lo peor es que este youtuber Lo sube el volumen en vivo Mira, mira Mira Él graba su video y mira Cómo no sube, mira Se escucha abajo y mira cómo no sube Mira, mira ¿Me entiendes? Mira Chata no es así Roncha no es así Mazoco nunca lo fue así La beba no... Ni uno de mis amigos No es volumen de discord, mano Es el youtuber, es ¿Me entiendes? El que está empezando recién Es que él es su idea, hermano Yo entiendo que sea... Ya chicos, escuchen Yo voy a decir mi opinión Y la verdad Yo te voy a decir algo Es primero Que yo creo que Antes que Punkis tenga La media alta Hermano El Quinteica Creo que lo ha Como que lo ha apoyado Lo ha ayudado ¿No es cierto? ¿O me equivoco? O sea Antes que Punkis esté en la casa Creo que Punkis no tenía Una media de cuatro espectadores Gente ¿Alguien sabe? Tenía una media De... No pasaba ni los 100 Creo O los 200 300 Creo Que yo sepa ¿No chicos? Claro Entonces De todas maneras Yo creo que Puta Siempre hay que ser Mano Hay que ser Bien considerado Con la persona Que te apoyan ¿No? Esa es mi opinión Por ejemplo Si yo fuera Por ejemplo Sideral Y yo tengo 100 gatos O sea Si fuera Sideral Y tuviera 100 gatos O 200 O máximo 300 gatos Hermano Y veo que estoy A la mierda Uno ¿Por qué? Porque en Twitch No se gana ni mierda En Twitch hermano Estoy hasta las huevas Entonces Puta ¿Qué mierda hago? No sé qué hacer Y veo que en el verde Todo el mundo gana bien Puta Me pongo triste Pero digo ¿Qué hago con mi vida? ¿Ahora qué hago? Puta Siento que no tengo nada Entonces Hermano Me da la mano Quinteka Y como diciendo Quinteka Puta Quinteka Me da la mano Y veo que mi media sube Pero me sube la media Por él Por Quinteka Entonces siempre Hay que ser agradecido Yo la verdad Lo que haría es Tratar de apoyarlo Al menos Dos meses con él O tres meses Porque al final Gracias a él Puta Me está pasando esas cosas Ha subido mi media Ya no de 300 Saca intuplicado Hermano Tienes cinco veces Más tu media Se ve ese más tu media Entonces Lo que yo puedo hacer Mínimo Es ser considerado Un poquito Y de repente Sabes que Quinteka Hermano Dime a qué hora A qué hora nos vemos A la cita de la noche Listo Entonces A la cita estoy contigo Hermano No te preocupes Voy a apurar mi contenido Lo que sea Y listo Ya pasándolo Un mes O un mes y medio Yo creo que de repente Quinteka Hermanito Pasa algo papi Lo que pasa Te comento Estoy ganando Veinte dólares la hora Y mensual Estoy sacando Cinco mil Seis mil Y no me está alcanzando Pero tú sabes Que tengo puta Un hijito Tengo una familia Tú crees que me puedas apoyar O sea Mira Yo sé que Quinteka Yo sé que gana Más de doscientos dólares la hora Más de doscientos cincuenta Es casi seiscientos soles la hora Gana como mierda O sea O sea En cinco horas Este van se puede sacar Puta no Cinco mil soles Seis mil Siete mil Tú crees que me puedas apoyar Con trescientos Cuatrocientos soles En el tiempo que estés Esté en tu canal Por favor Porque tú sabes ¿No? O sea Hay maneras Yo creo que hay maneras Yo creo que si Punkis Hubiera hablado Bien bonito De la concha sumare Y obviamente Hubiera ido a Pocuzana Más temprano Porque por lo que me dijo Quinteka Es que Supuestamente El stream de Pocuzana Iba a ser al mediodía Entonces para que tú puedas Ir al Pocuzana al mediodía Tú tienes que ir A las once Diez y media de la mañana Si me equivoco Él fue a las dos Tres de la tarde Y llegó como a las cuatro Prendió a las cinco Y ahora a las ocho Nueve de la noche Y Quinteka se quedó en nada Prácticamente Entonces Yo creo que de repente Ahí bueno Punkis debería O sea La verdad Te lo digo muy en serio Mano O sea Para mí Punkis debería ser Un poco más considerado Con la persona que le han apoyado Y creo que la única persona Que ha creído en Punkis Ha sido Quinteka El único que le ha apoyado Ha sido Quinteka El único que le ha dado La mano Ha sido Quinteka El único que la puta Hasta vive en su casa Es Quinteka mano Y siempre es bueno Estar agradecido Con la persona que te apoya Mano Porque mano Tú sabes cómo es el apoyo Mano Es mutuo Todo eso Y listo hermano Yo pienso eso Ojo No estoy menospreciendo a nadie Hermano Siento que Punkis Está haciendo las cosas bien Y hasta te puedo decir Que Punkis Este mes Mano La está rompiendo Con el contenido Que está haciendo Con sus amigos Todo eso A mí me gustó El contenido De 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 la pichanga De Perú Conojó Perú Creo que jugó Contra Colombia Si no me equivoco Me encantó Mano Ese contenido Pero siempre hay que Estar agradecido Mano Y Quinteka Te apoyó O sea Eso es lo que yo pienso Hermano ¿No? Eso es lo que yo pienso Todo eso Y listo hermano Y sin Obviamente También hermano Yo pienso algo Yo pienso que también Quinteka Hermano O sea No es la forma De pedirte Punkis Pero también Trata de entenderlo Punkis También Él está ganando 20 cocos La hora Entonces Si Quinteka De repente Le puede Al punkis Punkis Chaka Los que están Ahí chicos Saben que Yo gano 600 soles La hora Les voy a dar A ustedes 200 soles Cada uno O 300 soles Cada uno Quédense conmigo Chicos No se preocupen Ustedes son mis amigos Y no quiero Que tampoco Estén sentados Como beones Y no van a dar Nada Y listo Todo chévere Pero yo pienso eso Gente La verdad Yo pienso eso O sea Quinteka no va a reclamar Por las huevas Hermano Tampoco Tampoco Quinteka es loco Yo pienso eso Claro O sea Mira Acá lo que Quinteka dice Que la propuesta Punkis Que vaya temprano Al mediodía Hasta las 7 de la noche Y cuando llegue A la casa A 7, 8 de la noche Hacer el contenido Con Quinteka Aunque también es cansado Pero también entiendo Que el punkis Debe estar matado Salimos al mediodía Porque esa es la idea Salir al mediodía Y quedarme Hasta las 7 de la noche En su contenido 7 horas con él ¿Qué pasó? Que su gente Estaba a las 3 de la tarde Lista para salir O sea Mano No iba a ir Para estar 2 horas Y volverme Y puta Perder mi día ¿Me entienden? Entonces quiero que entiendan eso Mano Realmente El tema con Punko Y lo voy a hablar en persona Con él Lo hablaremos Yo lo digo siempre En stream Porque ustedes saben Que yo soy transparente Con usted Firme Ustedes saben Que todo lo que yo digo Les cuento todo En stream Mano Entonces yo voy a hablar Con Punko Mano Y de verdad O sea Tomaré la decisión De que se retire No sé Mano A la mierda Está picante No me gusta Que me hagan quedar mal Como un cagón Mano Porque literalmente El cagón Queda yo El que no apoya Sus causas El que le falla A Punko Yo quedo como el cagón Cuando realmente Yo le he propuesto algo O sea Imagínense Que la última propuesta Que hicimos junto con Yaja Que estaba presentando Yaja No me dejar mentir Ya Punko Streamas hasta las 9 A las 9 Yo prendí En mi stream Y desde las 9 Yo streamé hasta las 12 Una Y yo le iba a dar 150 dólares A Punko De mi plata Y yo así quiso Mano Acá tengo las pruebas Mano Yo le dije Yo le dije eso Mano En la realidad No Que Que me voy a perder Mi día Porque tengo que streamear Tengo que streamear Oye Yo no le chupo la pinga A nadie Mano Que chucha Hablas Oye Concha de tu madre Como le voy a chupar la pinga A este chip de mierda Mano Que hablas Juego Está bien cagado No Chupa la pinga Dice Oye mano Quintecca es mi chupa la pinga Quintecca me chupa la pinga Mano A mi no me chupa la pinga A mi ¿Dónde está Mira Mira No No me sale el chaco Un pongo No sé por qué ¿Por qué no me sale el chaco Un pongo? A ver ¿Por qué no me sale el chaco A ver A ver Vamos a ver Regresa Tui Dice Oh chicos Me voy a sacar Chicos Un favor Puedo hacer string Así Lo que pasa Que tengo un poco de Tengo un poquito De calor ¿Ya? Así vos estar ¿Ya? No miren mi cuerpo Porque se enamoran Aquí está Bueno aquí están las pruebas De todo Vamos a enamoren perros Y realmente ¿Por qué es el chaco? Ay mamá Mamá te quiero Ya 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 Bien que elimina tu chaco Nomás Pajero y mierda Archiva nomás Archiva Archiva tu chaco Pajero El monstruo No la molina ¿Recuerdas? Gordo pajero Mira mira ¿En qué vemos que ayer? ¿Desde qué hora A qué hora salimos Porque a la playa Ir sin temprano? La cámara Me gordo La cámara Mira la cámara Mira gordo Mira Antes de esto Me dijo Once, doce Esta hora estaba genial ¿Desde qué hora A qué hora salimos Porque ir a la playa Temprano? Y mira lo que yo le digo Acá mi hijo de gordo ¿Estás ready? Me escribió Yo estaba listo Ya a las doce y media Y le dije Viejo Es la una Y nada que salimos Te dije máximo Doce pez Voy a llegar muy tarde A mi chamba Es en Sanculo Encima ni siquiera Estás acá Mierda Le pongo a la una Y la cosa Que comienza a escribir Digo Mira a la una A casi dos Le digo No llego Te dije max Salgo a las doce Para otra cosa No más temprano Normal Muy tarde Voy a volver Ocho o diez Aún ni siquiera Llegaba su gente Su gente ni siquiera Llegaba Entonces mira Prende una vez Y acá Supuestamente A las dos y media Prox Ya habíamos quedado En el último acuerdo Él prende hasta las nueve Luego yo Para no perder mi día Para recuperar algo de dinero Y hacer también contenido Para mi comunidad Porque no O sea mira No el cien por ciento De mi comunidad Me va a ver en su canal Hay gente que también Le gusta ver en mi canal O le gusta mi canal O le llega el pincho Así como punco Su gente Le llega el pincho yo También hay parte De mi gente Que le llega el pincho a él Entonces me quiere ver a mí Entonces Acá Habíamos quedado Un acuerdo En el que él prende Hasta las nueve De las tres Hasta las nueve Seis horas Y desde las nueve Yo prendía hasta las doce Una, tres, cuatro horas Para yo ganar algo Recuperar algo Y de lo que yo prendí Esas cuatro horas Le iba a dar Ciento cincuenta dólares Ya habíamos quedado Con ñaja presente Entonces Miren el mensaje de la rata Recuerda que él factura Como streamer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiantauro! Oh, para mí que el gordo Le pide consejos a Antauros Y Antauros le responde, mano Cae de risa Oh, mano Te lo juro Que estos, bueno Son las cagadas Oh, mano Te lo juro Que nunca debe morir Esta comunidad Me va a dar pena, mano Cuando hacemos viejos Tengamos sesenta años Cada uno, hermano Puta, te juro Que me voy a matar en vivo, mano Porque de verdad Me mato en vivo Pero me mato con todo, vamos Porque de verdad Mano, esta comunidad De putas Me hace feliz, weón Son un caer de risa Acá, Tunco me dice Sí, sí, hoy Dios santo Aló Y me llama Y me llama Dice Ya, revisa WhatsApp Lagarto ¡Uy! Concha de su madre ¡No! Revisa WhatsApp ahorita A ver, a ver A ver, a ver Revisa WhatsApp en vivo Tú dirás Abran Claro Puede ser el mes Con el podcast Organizarlo bien Puede ser tú La beba para el meme ¿Qué? Yo para el meme Fuera, concha de tu madre Estás huevón gordo Si quieres tú contratarme Tienes que pagarme a mí Mínimo dos mil soles Por hora Chávez, tú me estás bien huevón ¿No? Y Carloncho O Toby Que es un combinante Que tiene experiencia O todavía me está diciendo Que quiere hacer continuo contigo De verdad Me voy a decirte Pero ¿Por qué te invitas A ganar un día A conversar de los tazas? Así si en verdad Para el podcast La beba puede ser invitada No sé si quiere Estar en un podcast Siempre No, no quiero Recuerda que Él factura como streamer ¡Ay, ay! Ese es mi carajo Ese es mi Ese es mi manager Concha de su madre Ese es mi manager Manager Hemos ganado platito Hoy día manager Me llama Para decirme No, gordo Mejor no O sea Carloncho No, tiene que ser Toby La verdad le digo esto O sea Le voy a decir algo Carloncho Carloncho Puta Siento que Carloncho No tiene Lo que Toby tiene hermano Toby Aparte que ha sido streamer En Twitch Ha estado jugando En servidores de GTA En Perú Entonces Él conoce Bastante lo que es la comunidad Y Toby sería un excelente Conductor hermano De verdad Y aparte que Él ha ganado también El mejor combinante del Perú Cuando yo entré Al cuarto Y estaba Chaca con Yaja Yo le dije Yaja Chaca Toby es demasiado bueno Es muy capo Es muy capo Vamos a ir a muy tarde Vamos a volver tarde Y Yaja me dice Oh gordo Pero aprende tú también Más tarde Ahí aprendes tú Una noche Y eso Si Antaro Yo sé que estás en Europa Hermano Oh Antaro Yo voy a viajar más tarde No diré Voy a viajar otra semana Voy a viajar con mi morcito Me voy a Argentina Y Funko me dice Dios santo Aló Y me llama Le contesto Y me dice No gordo Que mejor no Que hay que prender los dos Que quiero sacar más plata Y todo Entonces Toda la conversación Giraba en torno a plata Che que dije A todo el mundo le gusta la plata Todo el mundo necesita plata Pero toda una conversación Un contenido No se puede basar en plata O sea Mano Si tú estás haciendo contenido Es para que Puta Oye Antaurus Hermano Cuando tú me dijiste Hoy ¿Por qué no vives Nonequiteca? Múdate Comazoku Mano Las cosas van a pasar bien Y dime papi O sea ¿Tú crees que Ellos Que son convivientes Hermano Se ve bonito Hermano ¿Tú crees que me hubiera pasado lo mismo Con el gordo? Esto Puta Está complicado ¿No? Antaurus ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que hubiera pasado lo mismo? Yo creo que sí También Porque Es complicado O sea La verdad Es muy complicado Es muy complicado Ahora todos los streamers Están andando por ahora Mano Ya Eso de hacer De hacer colaboración Es bueno Pero también es cagado Mano Por ejemplo Mira Yo le he visto Por ejemplo Hacer colaboración A A Punkis Hermano Y veo que Chaka No prende Huevón Huevón Entonces Ahí Quita que pierde plata Chaka Huevón Y te acuerdas Que una vez Tú me dijiste Hoy ¿Y qué tal Si vamos Donde Quinteka Hacemos 10 horas De streaming De Quinteka Y que las 10 horas De Quinteka A mí me dé Un porcentaje ¿No? Un 30-40% De los que ganan Quinteka Ya que Quinteka Tiene el límite más alto ¿No? Ese es bueno también ¿No? Obviamente Eso fue cuando ganaba 20 cocos la hora ¿No? ¿Te acuerdas? Tu gente se vacile Y para generar ingresos Pero no vas a querer Plata todo el tiempo ¿Me entiendes? Entonces acá ya me llegó Al pincho ¿No? Como que me dijo esto Y lo último que me dijo Oye Claro O sea Yo sí sé que se turnan Chicos Yo sé que se turnan Todo eso Pero ellos deberían O sea Es complicado también Mano Es complicado también O sea Esa colaboración es bonito Es lindo todo Pero a la vez también Puta Así Es que es complicado Mano Es muy complicado Todo el mundo Quiere farmear dinero Y esto De que ese IP Se acaba en diciembre Mano En diciembre se acaba Todo esta vivo Esta mierda Y van a contratar A gente que tiene Más de dos mil espectadores O sea Va a ser un pendejo Tío Hay que tratar de farmear Todo lo que se pueda Hasta diciembre Que yo les digo a ustedes Que tuve que hacer algo O sea Mano En diciembre ya Roncha se va a la mierda Ya Por eso estoy diciendo A Roncha que ya estremeé Ya no le voy a pasar A Roncha para tollear O para hacer algo Por eso tienen que farmear Ahora Así como farmeé Mu Tienen que farmear en kit Porque Roncha va a desaparecer Desaparecen cinco ahí Ronchas Poncho ¿Cómo se llama? Naruto Puta Dos más me dieron su nombre No me acuerdo Él quiere que yo quede mal ¿Me entienden? Siempre Se nota que quiere Yo también voy Yo también voy Para no quedar mal ninguno Yo le entiendo las cosas Como son Él quiere que yo diga eso ¿Me entienden? Si ahora hay más oco ¿Quiere que yo diga eso? ¡Oh gente! Me voy Gente Yo zafo No más gente Safari Yo también estoy ahí Yo también estoy en la lista En la más lista Si ahora hay más oco Yo estuve listo Emisando todo el tiempo Acá está mi lado A una tarde le dije Viejo Es la una Y nada Que salimos Entonces mano Realmente Yo no puedo agarrar Y hacer lo que la gente quiere Yo no puedo agarrar Y simplemente hacer lo que la gente quiere Darle la razón Por más que sea mi causa O lo que sea ¿No? Y es eso mano Es eso mano Si realmente yo tengo que hablar con Pungo Mano Porque firme no me gustan esas actitudes De verdad No es la primera vez Y yo les digo algo O sea realmente Desde que Desde que estoy con Pungo Con la gente Puta mano Ay dios ¿Por qué tienen que pelearse muchachos? ¿Por qué chuchas se tienen que pelear por los espectadores? Ala Es hora de mudarnos No más Andrés ya Hueve los putitos house No Confirma Antaurus Pero con tu cabeza mano No Ya tienen que hueve los putitos house ya Y cada uno que veo con su mujer mano A los gamers house papi Tú con tu mujer Quien tenga con su mujer Me saco con su mujer Y yo con mi mujer mano Tanta huevada Ala Firmeo Que suele devolver la putita house ya ¿Todo? Ay estoy Cuanto que hueve Tengo comida Como el otro huevón Muchos problemas mano De verdad Incluso problemas aquí en la casa Han habido problemas entre ellos No se enamore mi cuerpo gente Estoy chapado miren Muchas cosas Que yo quiero estar tranquilo Es que rico Mira Estoy marcado Mira Y voy a tomar la corredición Para estar tranquilo Y no quedar mal con nadie Y hacer mis cosas De verdad Ahora estoy